Manteniendo la misma línea que busca realzar los pasados eventos costumbristas chilotes, ya se encuentra definido el ciclo de entrevistas y espacios educativos por parte de la Corporación Cultural Municipal de Ancud. El programa proyectado para el mes de febrero, siempre de forma virtual, considera la exposición del trabajo de investigación tras la huella del Capitán Valdonado, asociada a los santuarios naturales, a cargo del profesor de Historia y Geografía, José Ulloa. Asimismo, y esta vez a través de la señal de Radio Pudeto FM, se transmitirá el espacio Cultura en Tiempos de Pandemia, los días lunes, miércoles y viernes a las 15 horas. Agustín Peña, secretario ejecutivo de la Corporación Cultural Municipal, sumó que a ambos espacios se incorporará un ciclo de entrevistas con los organizadores de las distintas muestras costumbristas chilotas. Y en nuestra página de Facebook vamos a tener las entrevistas a todos los organizadores de las muestras costumbristas, que eso va a ir los viernes, sábados y domingo, de febrero a las 18 horas. Son varias las muestras costumbristas que van a estar programadas y vamos a estar conversando ahí con todos los organizadores y de las agrupaciones de las muestras costumbristas. Dentro de otras actividades también que vamos a tener en el mes de febrero, vamos a tener diversos conciertos, vamos a tener a la Expo Beatle & Cud, vamos a tener también los coyotes en concierto, eso va a ser el 14. Otra de las novedades se relaciona con la producción de cápsulas con contenido patrimonial chilote. La producción del programa de verano vía online será transmitido siempre a través del sitio oficial de Facebook de la Casa de la Cultura.